Buenos días a todos. Hoy en Cocina con Tuk vamos a hacer compota de manzanas con el programa 15 mermelada y compota de Chef Pot Compact. En la descripción encontrarán las cantidades de los ingredientes y los parámetros para usar la máquina. Empezamos por colocar las cuchillas en el bol. Echamos las manzanas, ya peladas y troceadas. Azúcar, ralladura de piel de limón y zumo de limón. Cerramos y abrimos el tapón. Encendemos el aparato y apretamos el botón central. Apretamos en el icono de los programas y buscamos el programa número 15, mermelada y compota. El tiempo es de 20 minutos, la temperatura de 90 grados y la velocidad de 1. Lanzamos el programa. Al final del programa, abrimos el aparato, raspamos los bordes del bol y cerramos. Apretamos en el botón central para reiniciar los parámetros. Ponemos el tiempo a 30 segundos. La velocidad a 6 y lanzamos el programa. Y ya está lista nuestra compota de manzanas. Aún caliente, la vertimos en unos tarros esterilizados. Los llenamos hasta el borde y cerramos inmediatamente. Colocamos los tarros boca abajo para hacer el vacío. Y dejamos enfriar. Que aprovechen y a la próxima.